¡Beguito! 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 ¿Qué me querías? Gracias, gracias a todos. ¡Solores! ¡Nada! ¡Y yo la lelea! Bueno, gracias a la espanilla, gracias a la patrilla, a la planta, a Manuel. A todos. Bueno, y a todos. A todos. ¡Vos que tenés a mata, también venía a darme letra! ¿Vos venía a darme letra que tenés a mata? ¿Qué te quería? No, gracias, gracias a todos. ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Muy buena para las fotos! ¡Pónete el amor! ¡Porrique! ¡Porrique! ¡Qué grande! ¡Qué grande!